Con mi querida Alejandra, Miss Universe, El Salvador, ¿cómo estás? Preciosa. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sentís sobre ese escenario? Me sentí súper bien, súper tranquila, como si fuera un pez en el agua. Eso, lo vi, lo notamos. Y háblame de ese traje típico espectacular. Se trata de las monedas que han estado en mi país. Primero el cacao, después el colón, el dólar y ahora el bitcoin. Te ves hermosa, de verdad. Tu familia apoyándote, tus amigos, todo el pueblo salvadoreño. Así es. Hay muchísimos salvadoreños que vi en el escenario y también muchos que me están apoyando, obviamente, desde mi país, en sus casas, viéndome en YouTube, Facebook. Estoy muy, muy, muy contenta. Muchísimas gracias. De verdad te ves preciosa y te deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias.